porque hay posta que sucede, muchos vídeos que he visto siempre, la pregunta es Camila ahí, en grande. Entiendo porque, nada, Cam es un referente de toda esta era que está hablando, excelente actriz, excelente persona, muy carismática, un talento impresionante, es una persona que se hace querer, así que, nada, elogió vivir su manera de, no sé si es otra manera, simplemente, capaz que ella está diciendo, no, ellos viven de otra manera, pero nada, dejémosla vivir como ella elige. Obvio, tal cual, tal cual.